La troca hasta el suelo Así es como la navego Digan lo que digan Es mi gusto y mi dinero Con una plumita De estiris voy consumiendo A la donna damita Para que me quite el sueño Así es como yo la navego No ocupo comprobarles eso Amanecido en mi troca Con el olor a pura mota No hay que olvidar el cinto rojo Porque desatraigo por el toco Quemando llanta y maría La Cheyenne está... No hay que olvidar el cinto rojo No hay que olvidar el cinto rojo